¿Qué tal? Mi nombre es Agustín Aristarán. También me dicen Rada. Soy comediante, actor, mago y músico. Pero es raro decir toda esa cantidad de cosas. Soy Agustín y hago cosas. Me gusta hacer cosas. Viajé mucho, por suerte, por mi trabajo y por la vida. Estados Unidos conozco bastante. Conozco mucho Latinoamérica, Centroamérica, sobre todo, y gran parte de Europa. Dentro de poquito voy a conocer también Asia, que eso me tiene muy entusiasmado. Y estos son mis objetos de viaje. Desde que soy muy chico soñaba mucho con ir a Disney. Me copa mucho el mundo de fantasía, de Disney y esas cuestiones. Y la primera vez que pude ir fue cuando mi hija tenía 6 años. Fuimos con la mamá de Bianca también, los 3. Un viaje que soñé mucho y me acuerdo que compré esta pelota. La pelota, la famosa pelota de Pixar. Entre otras cantidades de boludeces más que uno compra en los viajes en Disney, sobre todo. Un viaje que recuerdo con mucha alegría y mucho amor. Y también con mucha culpa, porque siempre me acuerdo que Bianca era muy chiquita y quería ir a tomar el desayuno con las princesas de Disney. Una actividad que hay en el Magic Kingdom, en el castillo. Había que reservar y demás. Y a mí me salió una parte de adentro como de no puedo gastar esta plata en el desayuno. Y le dije a Bianca que no. Y después me arrepentí y dije, bueno, el próximo viaje vamos. Y el próximo viaje que fuimos y a Bianca era muy grande. Así que fui yo a desayunar con la princesa de Disney, que me parecía más bien. El segundo... Muchos tienen que ver con Bianca, de los regalos. Este pingüino que me compré en la calle en Williamsburg, en Nueva York. Un viaje muy lindo con Fernanda. Con mi novia era un viaje de reconciliación con Fernanda. O sea, nos separamos con Fernanda un ratito. Y medio que cuando volvimos al toque nos fuimos para Nueva York. Vi el pingüino este en la calle, un chabón que vendía muñecos. Y dije, uy, qué buen muñeco. Me gustan mucho los muñecos y el artoid y demás. Y dije, la puta madre debe ser carísimo ese pingüino. Aparte es mi pingüino favorito. El Dani de Vito, de Tim Burton. Y dije, va a ser carísimo. Pregunto el precio por preguntar, no lo voy a comprar. Y costaba 5 dólares. Se ve que el que lo vendía estaba un poco necesitado porque es un muñecazo. Continúo. Este libro de Alicia en el País de las Maravillas. Historia que me encanta mucho. Obviamente a quien no. Y esta edición que me gustó mucho sobre todo por sus dibujos. La vi en un viaje a Bogotá que fui por trabajo. Me gustaron mucho, mucho las ilustraciones de esta Alicia. Muy espectacular. ¿Quién es el ilustrador? Que no lo sé. Rebeca Dautremer. Increíble los dibujos que tiene. Y se lo traje a Bianca. De un viaje que fui por laburo a Colombia. Voy bastante seguido a Colombia a laburar. Le traje este libro. Para que no se olviden nunca que básicamente lo único que tienen que hacer las personas en el mundo es jugar. Así que este fue en Bogotá. En el 2013 tengo esta manía de todos los libros y todos los discos. Anoto dónde lo compré o si me lo regalaron, quién fue, la ciudad donde estaba y el año. Me gusta hacer eso. Mi gaseosa favorita. No esta marca, pero sí la gaseosa que es gaseosa de jengibre. No se consigue en Argentina. O hay una, pero me gusta mucho. Y es difícil igual de conseguir. Y esta la compré en la primera gira europea que hice en Londres. Me traje un montón. Me lo tomaría, pero no la quiero abrir. Y el último, la entrada al mejor espectáculo que yo vi en mi vida de música. Vimos a Silk Sonic, que es la banda de Bruno Mars y Anderson . Un pack, lo vi con mi hija Bianca en el Dolby de Las Vegas, inolvidable. Lo que más me gustó es que los celulares estaban prohibidos. No se podía entrar con el celular. En realidad, si entras con el celular, solo que te lo metían adentro de una bolsa hermética. Y hasta que no salías no podías sacarlo de la bolsa. Y lo disfruté con mi hija. Bailamos mucho. Y si hubiese estado con el celular, no lo hubiese disfrutado tanto. Así que aguante por Bruno Mars, que es un renegado, que no le gusta que lo filmen. Porque tiene un complejo de qué es petizo. Y eso, gracias a eso, hizo que disfrutamos mucho este espectáculo. Y esta es la entrada. Que la compré por reventa. Es bastante cara. Y acá me enteré el precio que era. Que yo no pagué. Yo pagué mucho más que lo que hice acá. Pero no me importa. Porque la verdad es que la pasé muy bien. Estos fueron mis objetos de viaje. Y les pregunto a vos que estás mirando. De los objetos que tengo ahí, si podés comentarme cuál es el que más te copó. Me imagino que va a ser el pingüino. Porque es un muñeco de envidiar. Y cuéntenme también ustedes qué objetos de viaje son esos que se atesoran para siempre. Pueden ser las bolitas de nieve. Compro muchas bolitas de nieve cuando voy de viaje. No para mí. Para mi madre que colecciona bolitas de nieve. Hasta luego.